todas las personas que hayan pasado por la frontera colombo venezolana deben conocer a los caleteros personas que se dedican a pasar las mercancías del lado colombiano al venezolano usando la carrucha como medio de transporte pero si quieres saber más acerca de este difícil trabajo quédate porque apenas está comenzando la frontera colombo venezolana lugar en el cual pasan todos los días miles de venezolanos son muchas las razones por las cuales viajan a cúcuta pero una de las más comunes es la compra de productos a precios razonables pero una vez efectúa la compra y estando en la parada en ese momento entran en juego los servicios de los caleteros que constan en llevarte tu mercancía al otro lado del puente para que tú no cargues nada bueno aquí tenemos a los chicos caleteros esperando que llegue un cliente porque hoy que es domingo es fin de semana es un pelín más complicado para la vuelta de que lleguen clientes con bastante mercancía para poder eso pasarlos al otro lado del puente entonces estamos esperando que es que llegue alguien esté interesado en los servicios de los caleteros pero por el momento pues estamos en la espera mira yo me llamo luis alberto roja yo soy de san felipe estado yaracuy tengo año y medio trabajando aquí en el puente me traje mi familia para acá porque la situación en venezuela está fuerte soy carruchero trabajo de carruchero que en el puente y me carrucho y aquí es la vida diario aquí nosotros pagamos ardiendo y pagamos por trabajar en el puente todos los días bueno la guardia se le paga 10 pesos todos los días y para que sepa la gente como todo entiende nosotros trabajamos por eso y nos cobran por eso la guardia venezolana no no ni un bolívar a veces le colaboramos a la gente del día pero a veces no es todas las veces mira déjame decirte que yo soy el 509 mira 509 ya que aquí ya vemos como como 700 carruchero no es fácil no es fácil esto y esto es difícil copiar los clientes y es fuerte pues me entiende hay que estarse peleando con los corredores con los carruseros con toda esa gente para poder agarrar una carrera mira si tengo suerte a veces hago tres y cuatro carreras con suerte no a veces llevo aquí 7 8 de la mañana y son las 10 de la noche todavía estoy aquí buscando carreras sí 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 porque somos muchos me entiende como bastante mira todavía yo no deseo irme a venezuela por la situación siquiera que yo duro 12 horas y consigo la comida de mi casa pero allá en venezuela duró día y noche y no la consigo y no me alcanza de paso para nada y claro que sí aquí los colombianos son amables son educados y tal vez ya yo hice el rum aquí de hecho no quiero volver a venezuela todavía porque ya yo hice el rum y quiero buscar un mejor empleo porque esto es como opcional al diario a lo que la con mi señor te mando sí por supuesto de hecho tengo mis tres hijos aquí tengo tres hijos menores de edad todavía y los tengo aquí conmigo y me traje a mi papá y a mi mamá para acá porque porque en venezuela no le podía comprar ni una pastilla para la atención a mi papá nombre alfredo magro trabajo aquí como carruchero pero a veces no las vemos en situaciones que coño trabajamos porque tenemos necesidad pues pero tenemos a ese no nos atraja la guerra aquí migración es en la guardia nacional no es a trabajar hay que pagar para trabajar muchas cosas como millan ponen a recoger piedras ponen a barrer el puente a poder trabajar no de hasta dos horas llevando sobre la migración inclusive no el maltrato es de tanto como aquí como allá aquí migración algunos tratan a uno mal al venezolano no son como xenófobos en xenofobia nos dejan no dicen plagas abre las plagas ahí humillan humillan bastante y eso y cuando no es aquí es allá yo tengo 55 años yo nunca había llegado tanta humillación como la llevo aquí de parte venezuela y colombia los dos bueno ya yo que sea ya acepta que mi mi cédula aquí a mi permiso 10 años lo igualito no nos tratan no tratamos ahora luis roba me mostró su carnet de migración pero es muy interesante porque aquí esto es como un carnet de colombiano con eso tú puedes sacar una cuenta de banco inclusive ya tiene algunos derechos que tienen los colombianos por ser nacional pero él sigue siendo un extranjero pero con su carnet de colombiano guau amigos una cosa que yo no sabía y mejor de haber presionado es que acá hay maltrato tanto por el lado colombiano o sea yo pensaba que los colombianos esto sí puede ser que lleguemos a hacerlo en algunas ocasiones una molestia para ellos pero nunca me imaginé que nos iban a llamar ratas o esos o esas groserías que ya nos dicen porque solamente no está las personas como se lo han visto la persona que entrevistó solamente se están tratando de buscar el pan o sea una mejor calidad de vida que es algo que en el fondo todos deseamos voy para ocho años hasta aquí el carro pero y bueno cobramos 10 15 20 depende de lo que lleva la persona a veces hay maltrato por los mismos oficiales no corre en migración que colombia a nadie aquí mismo aquí pues no nos para volar ninguno aquí algunos tiene que luchar por uno mismo salvación lo mismo alberto luis pinto sirva de la victoria está ahora agua bueno aquí viviendo el día a día y con carlos con la carrucha hago diario el alquiler alquiler me sale 15 pesos diarios aparte la comida parte la cosa y ya bueno día malo sería que no se hace para la rienda le molesta la dueña se molesta porque tiene que porque ya yo tengo dos años tipo de molesta pero igual y digamos que cuando el tiempo máximo que le espera un día un día un día al día siguiente que cogeron los dos días que ya son 30 mil pesos claro lo sacan aún y otra cosita que no nos quisiera contar sobre la vida que todo aumentando todo lo que es comida todo va para arriba ya antes con uno con cinco mil pesos desayunaba ya no ya es mentira ya una empanada cuesta dos mil quinientos dos mil quinientos dos cinco mil dos empanaditas y el refresco ya no te da la base bien algo que me causó mucha intriga son esos chamos que están ahí en la mitad de la carretera esperando que pasen los autos que vienen de cúcuta de traer a las personas de hacer sus mercados o sus maletas y cuando llegan ahí les ofrecen sus servicios de carreteros para poderlos transportar al otro lado del puente aquí ya tenemos el equipaje montado en la carreta y pues esperando a dirigirnos al lado venezolano ya nos estamos dirigiendo al lado venezolano esto con nuestro amigo aquí con las maletas entonces bueno ya próxima parada venezuela ok como pueden ver a mi espalda esto ahí están los dos señores que se llegan a venezuela con el caletero están tratando de llegar a un acuerdo esto el cual beneficia a ambos digamos un acuerdo económico más o menos aceptable como decían ellos 10 20 pesos pero aparentemente como que la ciudad no le pareció justo entonces está tratando de regatear el precio y también mientras cruzamos el puente nos podemos encontrar con estos enormes charcos de agua lo bueno es que tenemos esta pequeña cerita por la cual podemos pasar sin mayor dificultad estamos en mitad del puente ya estamos pues proceso de pasar el puente bueno ya estamos pues caminando digamos en la mitad del puente ya vamos próximamente a llegar al lado venezolano y por lo que puedo observar esto la afluencia de personas es menor porque hace cuatro o cinco años esto de verdad era un embotellamiento muy grande de personas y si no mal recuerdo esto allá frente por donde vamos a pasar habían dos containers que obstaculizaban el paso y crean como un embudo el cual hacían que el paso fronterizo se volviera mucho más lento una de las cosas que más me sorprendió de los caleteros es que del lado venezolano los guardias para permitirles trabajar ellos no solamente les cobran sino que también los humillan pidiendo les viene sido que usted va y me limpia el puente aparte de eso me busque piedras y cuando no hay gas los hacen inclusive busca hacerles buscar leña para obviamente cocinar porque ustedes saben cómo es la situación en venezuela con el tema del gas pero eso fue una de las cosas que más de verdad me sorprendió en este momento vamos pasando como por un punto de control y pues de verdad me sorprende que no hay absolutamente nada ningún guardia que pues esté como vigilando hay solamente uno pero está entretenido su teléfono ya una vez pasado el puente una de las primeras cosas que nos recibe es un guardia revisando la maleta de una persona tratando de buscar como drogas y mi pregunta es por qué buscas algo que no vas a encontrar cuando uno viene aquí a la frontera es a buscar o medicinas o comida principalmente ya oficialmente pasamos el puente ya estamos en san antonio del tácheo y ahora pues nos estamos dirigiendo pues con las maletas al carro que nos va a llevar a san cristóbal pero de verdad que mientras uno está pasando el puente uno se siente con un pequeño nube en el corazón que uno dice con el estómago no dice será que aquí va a pasar algo será que me dejarán pasar pero todo pasó de la forma correcta ya una vez en el lado venezolano es decir en san antonio del tácheo tú le dices al carretero donde deja las maletas si cerca o lejos después tú escoges si agarrar un taxi que te lleva al terminal de san antonio o agarrar un taxi directo que te lleva a san cristóbal esa fue la opción que yo escogí porque me pareciera porque me pareció más fácil y ya una vez metí las maletas me relajé y el señor me cobró 20 pesos y en hora y media dos horas estuve en san cristóbal bueno amigos llegamos al final de esta aventura al final de este entretenido vídeo espero que les haya gustado espero que le haya servido como de referencia en cuanto a la situación que pasan los venezolanos en cuanto al trabajo en la frontera como venezolana y espero que lo compartan para que más personas se enteren de cómo es el trabajo de caletero en la frontera así que amigos hasta aquí llega el vídeo me despido hasta la próxima